¿Eres editor, escritor, diseñador gráfico, librero, estudiante o simplemente un amante de la literatura? ¿Estás interesado en estrategias de marketing que te ayudan a utilizar las comunidades creadas en redes sociales a tu favor? Si la respuesta es que sí, este curso es para ti. De profesionales para profesionales, te enseñaremos a potenciar y maximizar tu presencia en redes sociales como Instagram o TikTok a través de las comunidades de lectores. Examinaremos las estrategias llevadas a cabo en varios casos prácticos y analizaremos sus resultados. Investigaremos las últimas tendencias, los algoritmos y los elementos que un vídeo tiene que tener para volverse viral. Analizaremos cómo la tasa de participación varía con respecto al número de seguidores y estudiaremos las últimas tendencias en el marketing del audiolibro. Todo esto y mucho más en el curso Especialización de Marketing de Contenidos centrado en Comunidades de Lectores en parix.es